La Mucha Noche No te va a pasar ninguna cosa mala En tus manos un aroma Que te aspiraba como el clave Pero yo lo echaba de aroma Porque era esclava de tu creer Que me entretenía las cosas del juego Y yo te decía, cerrando los ojos Lo mismo que a un ciego No tienes que darme cuenta Que a ciegas yo te creo Y yo voy por el mundo triana Te, 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 te Te he conocido Una vez en los ojos como pintas la mar No hay dolor como esta gloria De estar creando su vez Mi corazón no me caña Que me tiene que darme Y a tu caria se emprana Fuerme tranquilo, se emprania Te estoy, caria En tu asignada No sé qué mano cristiana Abrió una mañana, puerta de repente Luz que rompió en mil pedazos Como un ramazo, la venda de mi frente Me quitaron la ceguera Con un cuchillo de compasión Y hoy vas solo por las ganas Sin asparillo mi corazón Que tú eso es mentira Lo afirmo y lo pruebo Y yo te dejé queriendo ponerme La ceguera de nuevo No tienes que dejarme cuenta Que no te la he pedido Yo voy por el mundo tienta Desde que te he conocido Yo me clavaré los ojos Al mirar a este cristal Para no verme en cara a cara Contigo y con tu verdad Yo te he conocido Yo me clavaré los ojos Que no te la he pedido Y yo te lo haré Yo te lo haré Y yo te lo haré ¡Puase ella!